Muy simple. Ya saben cuál es mi opinión de Macri. Macri tiene una condición, es antirradical. Entonces, a un antirradical es muy simple. ¿Se va a derogar juntos por el cambio? Espero que sí. Sí, sí, sí. O sea, la ciudadanía argentina votó. A ver, si no tomamos en cuenta algunos resultados y valoramos la decisión del pueblo chaqueño, la decisión del pueblo argentino de cómo va votando, es porque no hemos entendido nada, o seguimos después de 40 años sin entender todo. Esa es la cuestión. Así es simple. Y entiende que es una buena opción. O sea, es una responsabilidad muy fuerte de la Dirigencia Nacional de la Unión Cívica Radical, que viene equivocándose bastante seguido. Y entonces, bueno, perfecto. Hagamos una línea, hagamos un balance. Lo que pasó, pasó. No lo podemos cambiar, pero diseñemos qué políticas vamos a llevar desde el partido hacia adelante, qué alianza vamos a tener para reconstruir una alternativa válida para el argentino. Dos opciones, fuerte. Y vayamos por la positiva. Es decir, que le vaya bien al próximo gobierno y que cuando seamos alternativa tengamos que proponer algo que lo supere. Acá no, estamos esperando que le vaya peor y entonces así puedo ganar las elecciones. Hemos retrocedido 40 años en este sentido. ¿Entiende, Nicky, que la idea es que en la próxima elección, sea de medio término, o las generales del 2027, ya la Unión Cívica Radical sea cabeza de león y no cola de ratón? Pero, por supuesto, es lo que deseamos de hace muchísimos años. Es decir, nosotros, yo soy orgánico. Tengo que aceptar la realidad interna partidaria, pero, obvio, no me callo, opino con total naturalidad y normalidad como corresponde. Y bueno, después la opinión de uno puede ser valedera o no y tiene que saber que hay que acatar algunas líneas de trabajo. Pero lo importante es que esto va a ser un momento de fuerte reflexión para toda la dirigencia, no solamente de la Unión Cívica Radical, sino de todos los partidos, a los efectos de que se entienda definitivamente que la gente sabe votar y te da seguida, en forma muy seguida, digamos, las señales.